...planificar y poder ponernos de acuerdo con distintas acciones a través de las distintas áreas. Esto requiere después también un control de gestión, es decir, que lo que nos vayamos dejando de vuelta efectivamente se vaya alcanzando, cumpliendo o corrigiendo en caso de que haya que hacerlo y modificar. Lo que por ahí a veces no puede problemar y tiene que tener el colectivo necesario. Nuestra vocación y nuestra voluntad es trabajar en equipo y poder hacerlo con todos los intendentes de la provincia de Entre Ríos. A mí me ha tocado ser intendente de 18 años y sé positivamente las vicisitudes que atraviesa quien tiene que administrar una comuna o un funcionario del municipal. El epicentro que reclama el pueblo, la ciudad, es justamente el municipio. Y el vecino que reclama muchas veces no sabe, no le interesa, si en el ámbito de actuaciones de las naciones, el municipio, la provincia, el municipio, lo que tiene más a mano y el lagón más cercano que tiene la democracia es la municipalidad. Y por eso es que nosotros tenemos la obligación desde la provincia de poder articular estas políticas públicas, de poder articular también con la nación para definir y para perfilar cuál es el objetivo y cuáles son las metas que las dije el intendente. Nosotros no venimos acá a imponer absolutamente nada. Venimos a saber cuáles son las prioridades que la ciudad tiene y en base a eso cómo alcanzamos el cumplimiento de esas prioridades que las dije el intendente y su equipo. Para eso estamos volviendo aquí. Espero que podamos tener conclusiones positivas, que podamos iniciar un trabajo en conjunto, que podamos articular estas redes de confiabilidad entre los funcionarios de los municipios, los funcionarios de la provincia y viceversa, es muy necesario para que nos entendamos. Y por otro lado, también es importante, porque ahora vamos a ir con el intendente, a recibir a distintas asociaciones e instituciones de la ciudad de Trembo. También vamos a ir con esa parte industrial, porque no se trata solamente de articular lo público con lo público, sino lo público con lo privado. Es fundamental en el desarrollo de la comunidad, sobre todo como el Crespo, como un parque industrial, tan pujante, rural, como pocos hay en la provincia, y fortalecerlo. Por eso, yo celebro que podamos estar aquí reunidos hoy, y que podamos obtener unas conclusiones, y por ahí cosas que parecen difíciles, porque estar en el futuro es mucho más viable, imposible, si empezamos a trabajar y a ponerle una cuota, parte de cada uno de nosotros todos los días. Y así cosas que parecen de ganas, como la autoría de Paraná Crepe, porque recién hablábamos con el intendente, más tarde que temprano puede llevarse a cabo, si a nosotros está la firma vocación, la firma voluntad del organismo. Por eso, muchas gracias por este encuentro, por esta posibilidad de intercambiar conocimientos, esta primera reunión, en una serie de encuentros que seguiremos manteniendo a lo largo de la gestión. Cuenten, sobre todo, intendente, con la cooperación del gobierno de la provincia, estamos a disposición suya, para poder lograr estos objetivos que son compartidos, que son comunes, y es más ni menos que mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad, y de la provincia todos los días. Muchas gracias. Aplausos